Mi nombre es Tomás Reynoso, ¿cuál es la situación? Bueno, nosotros trabajábamos en el parque infantil, la alcaldesa y doña Sonia Azuero nos suspendió verbalmente, no nos dio ningún papel, nada. Y nosotros trabajamos hasta el 19 del mes pasado, entonces el mes de octubre ellos no nos lo quieren pagar. Dijeron que no nos lo van a pagar, que vayamos de Tony. Y nosotros no trabajábamos con Tony en ese entonces, estábamos trabajando en el ayuntamiento. Y ella que estaba al frente del ayuntamiento debe pagarnos nuestro dinero, que es el sudor de nuestra frente, que nosotros nos lo ganamos trabajando. ¿Usted era empleado del ayuntamiento? Sí, del ayuntamiento, en el parquecito Infaltino. ¿Quién lo busca usted para hacer, aparte de ese trabajador de ayuntamiento, ¿qué lo busca usted para hacer ese trabajo en el parquecito? Bueno, cuando eso lo fueron a abrir, nosotros hablamos con la gente que tenían que ver con eso, con Tony y con Fran Martínez, y no pusieron a trabajar allá. ¿Anteriormente le habían pagado su sueldo? Ellos no pagaron, los dos primeros meses no lo pagaron en efectivo, y después el próximo mes no pagaron por tarjeta. Con una tarjeta del banco de reserva, cobramos. Y ahora en este mes, con el problema que hubo, ellos no pagaron, no en la misma fecha, ellos no pagaron el 18 en cheque, porque ellos no nos querían pagar, porque decían que era Tony que tenía que pagar. Pero ya nosotros teníamos trabajado más de la media quincena, desde el 25 hasta el 19, vienen siendo 26 días más o menos, y ellos dicen que no nos van a pagar esos días que vayamos a cobrar de Tony. Yo creo que nosotros no estábamos trabajando con Tony. Todos los parques pertenecen al ayuntamiento. Todos los parques en nuestro país, no sé lo demás, pertenecen al ayuntamiento, y el que tiene que pagarnos es el ayuntamiento. Y ellos dicen que no nos van a pagar, que vayamos a donde Tony ha cobrado. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Eduardo Rijo Berroba. ¿Qué le dice la alcaldesa sobre esta situación? Mira, la alcaldesa que está interina, ella nos dice a nosotros que el que nos tiene que pagar a nosotros... ¿Se puede que le haga, por favor? No hay problema, no hay problema. El que nos tiene que pagar a nosotros es Tony, y Tony no tiene compromiso con nosotros del medio octubre. Yo tengo entendido que el medio octubre que nosotros trabajamos tiene que pagárnoslo Doña Marisa Suero, que es la que está ahí. Y sin embargo nos saca del parquecito y no tenemos ninguna prueba que le indique a cualquier gente que ella le enseñe un papel, que le indique que nosotros estamos fuera del ayuntamiento, porque ella no tiene ninguna carta. Y en cada empresa que votan a una persona le dan una carta, ¿verdad? Y ella no ha hecho nada con eso con nosotros. Entonces nosotros estábamos votados verbalmente por ella y Sonia Suero, que nos han dicho ahora, cuando ayer nos dialogamos para nosotros cobrar, nos dijeron que quien nos tiene que pagar es Tony. Entonces yo tengo entendido que no es Tony. ¿De qué cantidad de dinero se está hablando? Bueno, nosotros estábamos cobrando 7 mil pesos mensuales. ¿Y le deben cuántos meses? Un mes, por el medio octubre nada más. Nosotros lo que queremos es que nos resuelvan eso y ya, porque si ella está ahí cubriendo falta, ¿no entiendes? Ella tiene entonces que ponerse la pila y resolverle a todo el mundo. ¿Usted era un empleado pico? Sí, desde que abrió el parque infantil nosotros no teníamos problemas con nuestro cobro. Mientras Tony tuvo ahí no tuvimos problemas con cobrar. Si no es ahora que nos lo quieren poner a nosotros en China para el mes de octubre. Y ese mes yo tengo entendido que tienen que pagárnoslo. Por eso acudimos aquí a los medios de comunicaciones para que ella vea que nosotros sí estamos puestos para lo que sea. Y más por el sudor de nosotros, que nosotros lo ganamos. ¿Por qué usted es la Secretaría de Trabajo? Sí, nosotros nos acudimos a la Secretaría y allá nos dijeron que es inconveniente y no tiene que ver con el ayuntamiento. ¿Me entiendes? Que ellos no tienen que ver con eso porque a ellos parece que ellos no tienen que ver con cosas de gobierno. Y como eso pertenece al gobierno ellos no nos dijeron eso. ¿Me entiendes? Entonces lo que tenemos que ver ahora es cómo resultan los resultados de Marisa Suero. A ver si nos resuelven eso. ¿Qué llamado le hacen ustedes a doña Marisa? Que nos pague el dinero. Nosotros somos un grupo como de seis o siete personas. Nada más estamos nosotros dos ahora, nosotros están trabajando, están por ahí haciendo alguna diligencia. Y acudimos nosotros dos aquí. Mi nombre es Eduardo Rijo Berroa.